Bienvenidos amigos a un nuevo video de Free Fire Hoy les voy a enseñar chicos 3 trucos en duelo de escuadra para jugar en clasificatoria Pero antes amigos los invito a esta pagina donde ustedes van a encontrar diamantes gratis de Free Fire De nuevo en la descripción de este video están unos links donde ustedes van a ingresar y ganar diamantes, pase elite y cubos para que pueda reclamar muchas skins Y esta super épica esta pagina así que vayan ahora mismo chicos Y bueno antes de empezar amigos dejen su lindo like aquí en este gran video que esta super épico se los aseguro Y si eres nuevo te invito a que te suscribas y atribuir la campanita para que seas el primero en ver mis videos Ahora si chicos vamos a iniciar con el primer truco Bueno amigos el primer truco esta aquí en mil Así que pendiente de lo que hay que hacer Hay que ser veloz claramente lo que va a ganar aquí es la velocidad Y pues tenemos que irnos debajo Vamos a irnos por abajo y vamos a aparecer arriba Osea vamos a hacer como que una breve estrategia para espardear a tu bitico Realmente no se puede utilizar Aquí en este juego se puede utilizar cualquier cosa de estrategia Así que vamos rápidamente Queremos vida y creo que ahí hay alguien Ahí hay alguien que me disparo No, no, no me disparo Ahí esta alguien chicos Pendiente Si es una persona solamente ustedes pueden irse rápidamente Uy me dio Me acaba de dar Y hay que estar pendiente chicos Porque ella se va a venir para dispararnos Pendiente amigos Pendiente, pendiente A ver ahí me esta disparando ya Venga, venga Venga por aquí Y listo chicos Lo hemos bajado Subimos rápidamente por acá chicos Y este es el gran truco para espardear a las personitas A ver, a ver, a ver Miren el que esta aquí Venga por aquí Muere usted por acá A ver, a ver Vamos a ver Porque alguien esta por acá Ok la estan salvando La estanza Uy chicos Que paso No le di en la cabeza Que paso ahí No, que pamera Le se lo viene de matar Ok, me dio Ahí viene Ahí viene Venga, venga, venga Y listo Lo hemos bajado Si vieron chicos Y así se gana una partida fácilmente En duelo de cuadras Probablemente en clasificatoria Aparte una personita ¿Dónde está? No sé dónde estará Vamos a buscarla Para ver dónde Andará esa personita Muy bien Vamos a curarnos aquí Bien, perfecto Ok, pensé que era alguien ese No Vale, vamos a irnos por acá A ver, a ver ¿Dónde está esa persona que falta? ¿Dónde estará? Vamos a irnos para acá Debe estar más para acá entonces Muy bien Vamos a movernos Por aquí Y No hay nadie por acá No No hay nadie Ok, ¿Dónde estará? Ok, ganamos Creo que salió No sé qué pasaría Pero ganamos la partida Y así es el primer truco Vamos para el segundo chicos Pendiente hacia tu caso En claramente En Fartor Y amigos Vamos a comprar algunas granadas Y pendiente amigos Que tienen que pedirle Los botiquines A tus amigos Claramente Sí Ustedes pueden decirle Oigan Prestenme los dos botiquines A su cuadra Si van perdiendo O la verdad La estrategia que están Planteando está mala Pues aquí les tengo Este trucazo Que le va a servir Al 100% Y pueden ganar la partidita Así que vamos rápidamente chicos A subirnos para acá arriba Tenemos que irnos Hacia acá arribita Muy bien Vale Perfectamente nos vamos Uy nos estaban disparando Ok Estamos acá arriba Muy bien Pendiente chicos Lo que vamos a hacer Miren Cómo hay que hacer el truco Hay que colocar Una Una pared aquí Para no rodarnos Al colocar una pared Lo que vamos a hacer Es ingresar aquí Entrar aquí adentro En esta bomba de gas Así que pendiente amigos Pendiente Para que vean Si quitan Miren Si quitan la pared No va a funcionar Si quitan la pared No va a funcionar Miren Este es un trucazo Que estoy enseñándole aquí Para que ustedes miren Quitaron la pared Y no funciona amigos No funciona Así que vamos a hacerlo acá Para que ustedes vean Pendiente Colocamos la pared aquí Aquí en esta zona Muy bien Ahora si Pendiente amigos Que ahora si va a funcionar Y vamos a irnos aquí adentro Y vamos a irnos aquí adentro En esta pimpina Ahí estamos chicos Si vieron Ahí estamos dentro ya Y va a ser súper épico Si claramente quedamos solitos O se están matando Ok Y a ver Esperemos que nuestros compañeros Si tengan la ventaja De ganar la partida Pero ustedes Pueden quedarse aquí amigos A ver Diciendo como que Bueno Los compañeros Pueden ayudar Y matar a las personas Pero si no lo logran Pues aquí está La segunda opción chicos Su segunda opción Eres tú Que puede hacer Este gran truco Y salvar la partida Si van perdiendo O si van ganando También Pues pueden salvar Esta gran partidita Pero bueno Vamos a esperar un buen rato Para ver Que es lo que va a pasar Si ganamos o perdemos Pero ese es un trucazo amigos Que está Para botar todo de verdad La van a darle a toda Y pues chicos Les quiero recordar que Estos trucos También sirven para Que uno dice Bueno Los que comentan Que esto es para campear Que no sé qué En este juego Se acepta de todo amigos En este juego Se acepta de todo Aquí galera Dice no Aquí no Aquí no Aquí no juega el campero Aquí no juega nada Aquí vale todo chicos Y bueno Creo que ya se está Bueno ya mataron Ok Bueno Aún no he quedado solo Pendiente amigos Que esto de verdad Se está quedando por acá Pendiente pendiente Pues miren Ahí se me ven las piernas Ok Aquí hay alguien Aquí hay alguien Pendiente Aquí hay alguien Tiramos la granita aquí A ver si le hacemos daño O le hacemos algo Y wow chicos Le hemos bajado Le hemos bajado Si le hizo daño la granada Y bueno Perfectamente Vamos a quedarnos Aquí Muy bien Y bueno Vamos a curarnos Vamos a curarnos Aquí Venga para acá Muy bien Venga aquí Y si ganamos la partida Será que sí Será que no Pero vamos a esperar Que sí Que sí Que sí Funciona el bendito truco Que sí Funciona Y funcionó Aquí chicos Ganamos la victoria Así que si vieron Está súper épico El truco Bueno amigos Se viene el siguiente truco Está aquí En Cloud Tower Pendiente También tienen que pedir Los botiquines A sus amigos Vengan amigos Colabórenos aquí Que vamos perdiendo Si vamos Adelantera Pues vamos a hacer Otra cosita Pero bueno Vamos a enseñarles Este bendito truco Chicos Que está súper épico Acá en Cloud Tower Lo que tenemos que dirigirnos Chicos Es a esta zona Por acá Abajo Debajo de Cloud Tower Que hay un túnel En ese túnel Hay una esquina Y pues ahí vamos A realizar El pequeño trucazo Chicos El pequeño trucazo Como les dije amigos Primero hay que colocar La granada De este punto Aquí Muy bien Y ahora sí Vamos a que nos coloquen Las paredes O sea chicos Tienen que colocar Varias paredes Hasta que puedan entrar Y quedar buggeado Y puedan traspasar La pared Así que vamos Rápidamente chicos A ver como nos van Uy 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 Me buggeé Y perdiendo chicos Siempre tenemos que dirigirnos Hacia adelante Como están viendo ahí En el botoncito Que estamos corriendo Hacia adelante Así que eso lo tienen que hacer Para que le pueda salir Al 100% El bug Vale Entonces vamos rápidamente Y nos vamos rápidamente Y pasamos chicos Estamos acá Debajo de Cloud Tower Y tenemos la ventaja chicos Tenemos 8 botiquines Que ustedes le pueden pedir A sus amigos Pero sus amigos También pueden hacer algo Pueden matar a los demás Sí claro Sí se puede Pero si tú eres el único Que queda Y pues ya estás aquí Ya tú vas a salvar La partida Esto es como que Como le puedo Yo una estrategia Para salvar el punto De la partida También sirve Súper épico Así que pendiente Que ahí están Ok Están aquí arribita Que chiste de verdad Esto Muy bien Que lindo esto de verdad Te van a decir Que eres hacker No No es hacker Es una forma De estratégica De hacer que El juego Se bugue Y tú puedes hacer cosas Que no están debidas Pero claramente Esto es legal Ya que No hay Ni un Como te puedo decir Ni un programa Un hacker Algo así Que tú puedas Traspasar la pared Sino que eso fue Con ayuda de las paredes Así que esto Esto no tiene Baneo Ni nada Y bueno chicos Ahí se está cerrando Ya se está cerrando Esta zona Y vamos a ver Si podemos ganar la partida Salvar la partidita Esperemos que sí Aunque Quedan Cuanto quedan Quedan como que Tres allá arriba Están Y bueno Yo hago aquí Este pequeño emote Para que ustedes Se den de cuenta Que estoy relajado Aquí Abajito Pero bueno Entonces rápidamente Esperamos amigos Ahí están Miren donde están Estos chicos Ahí Ok Le están dando Los botiquines A alguien Perfectamente Ahí los tomó Pendiente Que también Tienen su forma Estratégica Para ganar la partida Pero esperemos Que si tenga Los 8 botiquines Que yo tengo Para ver Si podemos ganar ¿Vale? También tienen la ventaja Con al blog Chicos Si le activan La habilidad Pero los que no tengan Si tienen los botiquines Le van a servir También Normalmente Bueno Aquí vamos a ver chicos Si ganamos la partida Esperemos que sí Pero bueno Hasta aquí ya Se termina este video Chicos Espero que les haya gustado Todo De verdad Está súper épico Estos tres tucos Así que deja Tu lindo like Deja un lindo comentario Y deja tu ID Si quiere aparecer En mis videos Cuando lo realice Así que necesito ayuda De muchos a veces Y no tengo amigos Para hacer estos videos Así que Ustedes están ahí Los suscriptores Y me pueden agregar Así que dejen su ID Bueno amigos Ganamos la partidita Y nos vemos En otro video amigos Bye Bye Chau 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 ¡Gracias!